Arrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr Número 4 cerca por dentro, el 1. Se formaliza la competencia, pasan por los 1.200 con el número 13 en la punta de la carrera. Cuerpo de Bencasta sobre el 1 que va por dentro. Al pescueso 4, medio cuerpo, se viene arrimando el número 10. Más atrás está el 5, luego viene el 6, se viene arrimando también por fuera. El número 12, ya pasaron por los 900, siempre con el número 13, marcando el camino en cuerpo y medio de ventaja sobre el 1 que va por dentro, el 4 por fuera. Al pescueso más abierto viene el número 10, se sigue arrimando el 12. Por dentro avanza el 5 y los competidores de esta undécima carrera a la recta final. Siempre con el número 13 en ganancia, se pega a los palos, se estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 que busca hacia afuera. Más abierto viene el 4 y más abierta la carga del 10, luego el 12. Faltando ahora 450 metros para el disco, va dominando el número 1. 1, pequeña ventaja sobre 4 que insiste, abierto el 10. Por dentro se va quedando el 13, abierta la carga del 6 que viene rápido desde el fondo. 200 metros para el disco, el número 1 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre 4. Más atrás el 6, muy abierto, viene rápido el 11. Faltan ahora 100 metros, el número 1 con amplia ventaja sobre 4. Por fuera el 11, más adentro el 6, pocos metros. Uno con ventaja, van a cruzar el disco. 1, 4 en los dos primeros puestos. 1, 5 en los dos primeros puestos. 1, 5 en los dos primeros puestos. 1, 5 en los dos primeros puestos. 2, 5 en los dos primeros puestos. 2, 6 en los dos primeros puestos. 2, 6 en los dos primeros puestos. 2, 7 en los dos primeros puestos. Gracias.